El actor Jake Lloyd, famoso por interpretar a Anakin Skywalker en la saga de Star Wars, de hecho fue en la 1, en la amenaza fantasma, fue internado en un hospital psiquiátrico por sufrir esquizofrenia. Jake, en junio del año pasado, generó una persecución policiaca en Carolina del Sur. En otro episodio, Jake atacó violentamente a su madre, Lisa Riley, y cuando la policía llegó, Jake comenzó a gritarle que había arruinado su vida, la tiró al suelo y la lastimó. Cuando los medios de comunicación entrevistaron al joven, él dijo textualmente, otros niños eran realmente crueles conmigo, hacían sonidos de un sable láser cada vez que me veían, era una locura total, ya estaba harto. Evidentemente la fama de Star Wars, pues sí le afectó, algo similar le pasó al cuate del Gangnam Style, que ya todo el mundo le cantaba esa canción y desde aquí ya estaba hasta la madre. Pero joder, es el precio de la fama, o sea, no puedes ser famoso sin que te estén chingando, creo que van de la mano. Y bueno, personalmente puedo decir que es una verdadera lástima que el joven Anakin se haya unido al lado oscuro, ahora eso sí, y lamentablemente el título de la próxima película va a ser Star Wars, el regreso de la esquizofrenia. Yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. El calor me pone así, eh, sean comprensivos y tolerantes. Estoy escurriéndome en su nombre.